Las butifarras, las famosas butifarras. ¿Por qué, señores? Porque esta famosa, digamos, famoso sándwich peruano se ha convertido, digamos, en tendencia. Es el segundo sándwich favorito a nivel mundial. Yo creo que debe ser el primero, porque la butifarra es riquísima. Pero bueno, hemos traído aquí a dos especialistas para que nos comenten justamente y para abrirles un poco el apetito en esta mañana. Acá tenemos a Verónica Ceballos y al chef. Entonces, queremos saber cómo es, qué se necesita en primer lugar para hacer una butifarra. Claro, explico brevemente. Los insumos es un pan francés tradicional. Nuestro sarsita criolla, que está a base de cebolla, amarillo, culantro. Nuestro jamón del país, previamente marinado y zancochado. Y nuestra parte de lechuguita, ¿no? Que va es esencial en el plato para que haga todo este match en la butifarra. Nos animamos, Tiffany, a preparar una butifarra. De repente. Claro, sí, chico. ¿Cómo se hace? Vamos a tener nuestro bloque de gastronómica. Gastronómico. A ver, vamos a ver qué tal nos sale. Perfecto. Entonces, les acomodo el pancito por acá. Ya. ¿Puede ser cualquier tipo de pan o tiene que ser francés, necesariamente? Francés tiene que ser por lo tradicional, sí, sí. Ah, ok, ok. Sí. Entonces, empezamos. Tenemos acá nuestro pancito, ya está previamente cortado. ¿Ya? Abrimos. Sí, un pancito muy popular y consumido. Uy, sacrocante. Sí. Como tiene que ser. Ya. Un pancito bien popular y consumido dentro del Perú. Entonces, le ponemos la lechuguita. A ver, ¿sabes qué lechuguita? A ver, ¿sabes qué lechuguita? A ver, ¿sabes qué lechuguita? Ahí, ayúdenme, por favor. Le ponemos la lechuga. Le ponemos la lechuguita. Ya. Ya. Luego, la lechuguita le colocamos dos lonjitas de jamón del país dobladito. Dos lonjitas de jamón del país dobladito. Doblado. Dobladito. Y si no tenemos jamón del país, ¿qué podemos...? Podemos variar mucho con el jamón de pavo. Ah, sí. Hay diferentes sándwiches que podemos amoldar a este, a esta butifarra, sí. Ya. Me decías que ese jamoncito se zancocha primero. Sí, se zancocha. Está marinado a base de ajipanca, a base de achiote, sí. Entonces, todo este, todo este marinado hace, hace que al final el producto sea, pero súper buenazo y tradicional, ¿no? Así es. Sobre todo tradicional. La lechuga, el jamón. Y ahora que sí. Y al final terminamos con nuestra rica salsa criolla peruana. Ah, para darle gustito. Un gustito, sí. Entonces... A ver, hay guantes o no hay guantes para tal vez nosotros mismos hacer, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, tenemos con eso. Claro que sí. Vamos a poner unos guantes. Sí, sí, sí. La parte derecha para que puedan... La salubridad primero. Obvio, obvio. Mientras se van colocando los guantes, quiero comentarles acerca de nuestra rica butifarra. Por segundo año consecutivo, la butifarra ha ganado, ¿no? El segundo puesto, según Taste Atlas, ¿no? Ajá. Que es prácticamente el Atlas del sabor, ¿no? Que va a premiar a los sándwiches más deliciosos y más populares del mundo entero. Entonces, nuestra butifarra es conocida a nivel internacional. Y ha quedado por delante de muchos países, ¿verdad? De muchos países. Desde Argentina, Venezuela, México. Bueno, en primer lugar lo ha ocupado Turquía, que es el Tomic, pero aquí en Sudamérica hemos sacado de nosotros, Perú, la cara como siempre, ¿no es cierto? Entonces, nuestra gastronomía... Hemos sacado la cara por el país. Así es. Por aquí escuché de que el chef aquí es de la César Vallejo. Sí, 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 licenciado en la carrera de Administración de Tenerife y Turismo. Claro, claro que sí. Y con una experiencia dentro de todo el área gastronómica, ¿no? Perfecto. Tú has hecho, digamos, la sarsita, la cebollita, ahí lo pueden apreciar, es cebolla, su ají amarillo, la lonjita de jamón del país y la lechuga, ¿no? Y obviamente su limoncito, ¿no? Obviamente. Ya con esto está listo para... Listo para poder ser consumido y ya emplatado, ¿no? ¿Se le puede hacer cremitas o ahí nomás está bien? Sí, también depende del gusto personal, le podemos echar, sí, todas las cremas que a ustedes les parezcan, ¿no? Sí, pero claro, lo ideal y lo tradicional es así. Tal cual. Su pan de jamón, su cebollita y su lechuga. Les cuéntame un guante para que... Un poquito acerca de la historia de la botifarra. Sí, eso es. La botifarra es uno de los sándwiches que ingresa en la época colonial de nuestro país y, bueno, es un sándwich que se preparaba cuando se daban las corridas de toros. Entonces, cuando recién ingresaban los embutidos hacia nuestro país, ingresa también la botifarra con esa sarsita criolla que tenemos nosotros, con el embutido de cerdo, entonces creó esa fusión de sabor y este sándwich netamente peruano está dando mucho que hablar. Verónica, había escuchado que también se comían en las famosas chinganas, ¿no? Sí. Que eran lugares, digamos, recónditos, ¿no? Donde se bebía, ¿qué tan cierto es? Sí, efectivamente, era consumido, este sándwich tradicional era consumido por personas, es un sándwich bastante popular, pero ahora también está siendo consumido, por ejemplo, en uno de los bares más representativos de nuestro país, el Bar Cordano. El Bar Cordano. El Bar Cordano, que, bueno, ha recibido a diplomáticos, presidentes, también vamos a encontrar el chinito, ¿no? Esa ruta de sándwich que nosotros tenemos a nivel nacional. Perfecto, Verónica, pero yo sin antes quiero probar. Dale, por favor, explíos. A ver, qué rico, qué rico. ¿Qué tal está? Buenísimo. Bueno, ajo. Estás quedado sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Muy bien, muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Gracias. Qué bueno que estén alentando, promoviendo, ¿no? Esta butifarra, el pancito con jamón y, bueno, ojalá que en una próxima elección podamos quedar primeros. Hemos quedado segundos, pero ahí vamos. Yo creo que estamos sin duda para ser como los mejores, ¿no? Así es, a eso estamos apuntando. Gracias. De todas maneras. Muy bien.